Mi diócesis es así. Cuenta con diferentes espacios complementarios que pueden adaptarse a diversas actividades según las necesidades que se presenten, retiros espirituales, convivencias, encuentros, talleres, seminarios, entre otros. Esta casa de retiros y convivencias cuenta con una hermosa capilla, auditorio para 150 personas, áreas comunes y espacios al aire libre con la capacidad de albergar 70 personas con acomodación doble. Estamos ubicados en el Centro Juvenil Nuevo Nazaret, una casa pensada para retiros y convivencias, especialmente de los jóvenes. Así nació, esa era la filosofía con la que nació esta casa. Monseñor Libardo Ramírez Gómez, de grata recordación, le dio un impulso a este Centro Juvenil que ha sido construido en inmediaciones del aeropuerto El Edén, junto al Seminario Mayor San Juan Pablo II. Las vías de acceso son muy fáciles. Vía a la Tebaida, antes de llegar al aeropuerto, a mano izquierda, por esa ruta ingresamos para contemplar la belleza de un paisaje que nos recibe, que es acogedor. Pues bien, hoy queremos darle un impulso mayor a ese Centro Juvenil y queremos darle un impulso soñándolo como una casa de convivencias y de retiros. Bienvenidos todos los grupos, los movimientos apostólicos y de espiritualidad. Bienvenidas las distintas comunidades, las diversas realidades de pastoral de nuestra diócesis, de las distintas parroquias. Bienvenidas las comunidades religiosas. Bienvenidos los hermanos que se atreven y se arriesgan a venir desde otras ciudades de Colombia para disfrutar del calor, del calor que indian. Los que vengan al Centro Juvenil Nuevo Nazaret serán bienvenidos. Y les daremos las 13, casa, comida y calor. Así que, anímense, contáctenos, vengan y vivan una experiencia espiritual sintiendo cómo el Dios de la vida nos ama y de qué manera nosotros, en medio del paisaje, podemos entrar en contacto a través de la oración con Jesús, camino, verdad y vida. No olvidemos, Centro Juvenil Nuevo Nazaret, Jesucristo, modelo de joven. Cuando Él pasa por nuestra vida, todo lo que Él toca, lo vuelve joven. Bienvenidos. Hola a todos, soy Rubén Darío Ocampo Ocampo, el administrador de la Casa de Retiros y Convivencias Centro Juvenil Nuevo Nazaret. Después de un tiempo difícil a nivel mundial a causa de la pandemia, después de tener tanto tiempo de encierro y en muchos momentos descubrir que hemos entrado en situaciones de crisis de fe, queremos decirles que las puertas de nuestra Casa de Retiros y Convivencias están abiertas para venir al encuentro con Dios en la oración, en el esparcimiento, en el encuentro con la naturaleza y para encontrarnos con los hermanos. Este lugar privilegiado en la diócesis de Armenia es un lugar en donde queremos acogerlos a todos, por eso, al abrir las puertas también estamos abriendo el corazón, estamos doblando las rodillas y los estamos invitando para que hagamos un trabajo en conjunto, para seguir unidos en el Señor, para caminar en la fe y para reconocer que desde la diócesis de Armenia, la diócesis te cuida, la diócesis nos cuida. El fin buscado con este espacio radica en centrar la vida del hombre alrededor de los valores del Espíritu, alrededor de Dios, donde se pueda contribuir a la formación humana, promoción vocacional, reflexión, convivencia y, claro está, la oración. Mi diócesis es así.